¡Oh! Chicos Oh my fucking god Estamos aquí El palito Jajajaja Estamos aquí estrenando la nueva cámara El counter del nacional Oh! Ups! Lo has licked Pero ojalá no se haya escuchado Ups! Ups! Entonces Pingüe y Alden están configurando ya el setup Ahí se están divirtiendo Lo están pasando bastante bien Bastante cercanos los amigos Discutiendo sobre Que el nacional de este noviembre Se viene bueno coliseo Recuerden, tiene nacional Era MagnaGlitch ¿Cierto? El MagnaGlitch se viene nacional Se viene lo bueno aquí en Chile De paso viene Chac Chac de México Uno de la... ¿Por qué Ledela? ¡Puedo verla contra la CPU! ¡Elden peleando contra la Harlonga! ¡En stream! ¡La CPU de Harlonga! ¡Dale, Elden! ¡Dale, Elden! Pero Elden, la presión no la aguanta Sabe que Harlonga ¿Qué está haciendo? Sabe que Harlonga le va a hacer un combo imposible de esquivar, por ende Elden se rinde y Harlonga, muchas gracias por participar muy bien que se ha llevado ya el torneo pre-glitch Recuerden también que mañana viene el glitch el torneo de dos palos ¿Escucharon? ¿O es de un palo? De dos palos viene ¿Cuál es el de viaje a Perú? ¿Cuándo es? El Piaxporicin Bueno, ahora sí ¡Lenny Dios! ¡Aguante Lenny! Entonces ya, el que que empiece la batalla ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Elden? Elden con Diddy con... No, pero ¿qué están haciendo? Ah, me estaban trolleando, estaban trolleando Y que empiece la pelea que empiece lo bueno Entonces tenemos Elden con Jowling Pymyn con Pokémon Trainer Recordemos que Pymyn igual antes jugaba a Luka llevó a jugar Pyramitra pero parece que ahora se decidió y como estamos viendo Pokémon Trainer fue la mejor opción Entonces, ese Punish muy bien por parte de Elden que logra conectar sumando porcentaje Pymyn ya en el Lech no, es más que en el Lech en la esquina intentando entrarle pero el control lo tiene Elden ya tiene controlada toda la situación con alto porcentaje acumulado que él tiene ya 84 a Pymyn en menos 2 minutos ya pero Pymyn no se queda atrás pero... pero pero y los pero y los pero logra castigarle muy bien Elden a Pymyn mientras tanto uff 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 esta pelea la cosa empieza a tomar porcentaje ya Pymyn no se mantiene atrás porque Elden ya le había tomado la ventaja al principio del match pero no fue suficiente de igual manera Pymyn está en una situación offstage logra punisharle Elden muy buen side view por parte de Pymyn al cambiar a Charizard pero se va offstage también la presión que tiene Elden tiene bastante control en el stage como estamos viendo gracias a que sus proyectiles le mantienen la distancia y le empieza a generar también daño a Pymyn de igual manera está un poquito peleado pese a todo porcentaje acumulado Pymyn lo mantiene en la cuerda lo mantiene en el limbo porque cualquier ataque no cualquier ataque porque yo igual le cuesta un poco matar pero esta no fue la excepción porque ya se llevó la primera stock de Pymyn 80% acumulado Pymyn no se quiere quedar atrás quiere ya quitarle la stock a Elden pero no logra de igual manera mantenerlo en el ledge mientras tanto empieza a tomar ventaja tenemos en cuenta que Ivysor también uno de los mejores de los tres de Pokémon Trainer podría decirse que es el que mejor neutral tiene porque tiene todas las herramientas para poder generar daño para poder quitar stocks mientras tanto Elden no se queda atrás sumando más porcentaje Pymyn que le hace el optro y no fue suficiente tampoco Wendy hay por parte de Elden que logra sobrevivir a ese ataque de la WWE pero Pymyn ya se hartó ese backstroke que fue suficiente para terminar con la primera stock de Pymyn lamentablemente de Elden digo lamentablemente el porcentaje sumado Pymyn lo mantiene un poco en la ventaja pero eso no lo mantiene atrás de igual manera empieza a ver porcentajes muy buenas conversiones por parte de Pymyn el 50% ya que se le ha acumulado a Elden mientras tanto Pymyn de igual manera está intentando quebrar todas las conversiones de Elden porque recordemos que Jowling es un personaje bastante rápido y es un personaje con menos lag del juego de igual manera gracias a que puede aprovecharse de varias herramientas y mantener tanto la distancia como mantener la cercanía y eso es lo que le está jugando en contra ahora mismo muy buena OP pero no fue suficiente con ese DI de Elden muy bien hecho por su parte ese Downer que no logra conectar a tiempo porque el Delo timeo ese Oper que tampoco fue suficiente ya con 150 de daño el Neir que no logra conectar pero ese Opi tampoco logró por conectar pero el Neir ya se acabó dijo se la echó ahora mismo porque no logró ninguna de esas herramientas terminar con el Stock sino que el Neir fue la mejor opción que pudo tomar ahora mismo 120% ya acumulado con Elden pero con un Stock de ventaja mientras que Pymyn con un Stock y acumulando porcentaje está bastante complicado pese a todo no le está costando tanto está bastante even en cuanto al Neutral porque ambos personajes son bastante agresivos y también pueden mantener la distancia si es que se lo desean el truque no fue suficiente por parte de Pymyn Elden logra volver al Stage ese Downer que no logra conectar muy buena conversión para poder entrar al Stage manteniéndose en el centro siendo el centro de atención de Pymyn para poder terminar con ese Stock pero tampoco es suficiente 150% tiene acumulado Elden parece que a ambos personajes les cuesta terminar con el Stock a no ser que saque a Charizard Pingyn que parece que no lo está haciendo no lo está pensando está jugando Neutral con Ivysaur simplemente con alta paciente intentando intentando entrarle pero está sumando porcentaje lamentablemente igual sabe que jugarle Charizard le va a costar un poco gracias a que Charizard era un personaje grande entonces cualquier ataque se le va a ir acumulando de a poco el porcentaje por ende ahora mismo buen combo buen combo por parte de Pymyn 40% de una sola conversión Elden logra para punishar ese mal ataque el Neutral B que no logra echarlo y más a la distancia se cambia a Ivysaur para mantener el Ledge Guard que lo tiene bastante bien Elden logra entrar al Stage pero no fue suficiente ese ese Miss Input que es uno de los peores ataques de Ivysaur el Neutral B mientras tanto Pymyn se encuentra en el Ledge con Charizard es un personaje pesado no se puede ir tan temprano pese a todo pero está bastante complicada la cosa gracias a que Elden lo tiene lo tiene en la esquina no logra que entre lo tiene con alto porcentaje que logra cancer al SCP que lamentablemente le sumó un 12% más bien a Charizard mientras tanto Elden Elden muy bien y logra conectar ese Downer Upper que llevándose el primer match Elden tomó harto la ventaja al principio del match pero Pymyn logró adaptarse con el tiempo gracias a que lograron llevarse a Ultima Stock uy ay 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 uy medio seco bueno seguimos nomás aquí Elden 1 Pigment 0 será que Pigment obviamente va a mantener Pokémon Trainer porque de igual manera harta ventaja tomó Pigment al final aunque le costó al principio tomó riendo de la situación y se puso a analizarlo todo y por ende se mantuvo y ven vamos a ver cómo se desempeña en el mismo PS2 PlayStation 2 Pokémon Saiyan 2 como lo quieran llamar el favorito de la comunidad el inigualable mientras tanto Pigment ya empieza a tomar la ventaja esta vez entrando pero Elden logra castigarle una opción salvándole a 33% que el personaje aunque es un harto porcentaje le cuesta un poco matar y eso y ese Chengrab que no, no Chengrab el Z-drop que tenía ahí con la bombita ehh intentando baitearlo por lo que parece a Pigment mientras tanto le empieza a sumar porcentajes tan bastante igualados de igual manera Pigment con la lectura pero no lo logra concretar logra cambiar a personaje y logra evitar lo que fue el combo de Elden mientras tanto falló el graph que fue suficiente para bullicharlo y ese F tirangulado que bastante impresionante se llevó la primera stock de Elden mientras tanto aquí tenemos a Elden que se la juega con todo offstage pero no fue suficiente para lograr alguna conversión mientras tanto Pigment esperando pacientemente creo que fue la stock no pero que hizo bueno bueno empezó a a conectar su jueguito ahí offstage y logra llevarse ya la segunda stock de Elden en menos de un minuto ya tenemos a Elden con una Pigment logró adaptarse del match anterior parece tiene ya analizado todo lo que Elden muy bien off B que logró llevarse la última stock aunque ahora lo conectó antes no lo había hecho de alguna manera Pigment ya con alta paciencia lo espera intenta con alto proyectil mantener la distancia pero Elden tampoco deja que haya un espacio que no le beneficie como estamos viendo ahora que logra conectar todos los proyectiles posibles sumando el alto porcentaje se off B que bastante un miss input que no pasa nada de igual manera porque no logra pincharlo pingwin offstage mientras tanto empieza a acumular daño el eftil en el ledge muy bien ahí que logró mandarlo por poco allá al cerro San Cristóbal al pobre Elden mientras tanto está bastante even pero Elden con una stock abajo la tiene más complicada es lo posible tiene que quitarle ya la segunda stock porque de igual manera su personaje suma harto porcentaje la distancia que tienen los proyectiles y eso es lo que se aprovecha mientras que pingwin lo lanza offstage el fuego que no fue suficiente tampoco para mantenerlo fuera el upstroke que tampoco fue lo suficientemente fuerte para terminar con la última stock de Elden mientras tanto Elden ya empezando a mantenerlo un poquito más el stage control ese fer que logró terminar con la última stock con la segunda stock de pingwin mientras tanto la tiene complicada Elden a 140 de daño sabe que Ebisword de igual manera es la mejor opción para pingwin gracias a que no es tan grande y de igual manera tiene harto kill potential mientras tanto Elden la tiene complicada intenta mantener el espacio robo suficiente ese es un boomerang que logró volvérselo en el momento exacto para no conectar la conversión que tenía pensada pingwin y terminar con la última stock de Elden por lo que parece 150 ya acumulado con alto proyectil Elden tiene la ventaja aquí lo logra tirar offstage a 100% da un personaje un poco más de ventaja que tiene Elden pero puede que ser que cualquiera de los dos se los pueda llevar porque Elden lo mismo que le pasó a pingwin ay que lo esperó pacientemente con ese down match pero tampoco llevó mucho el graph que no logró conectar 130% que tiene ya pingwin se lo puede llevar cualquiera de estos dos personajes aunque le cuesta un poquito más a jungling está complicado está complicado después pacientemente y es en el que no conecta logra entrar pingwin a upstage se mantienen ya con harta paciencia intenta conectarlo y ese down match que fue suficiente con harta ventaja que tomó pingwin al principio pero Elden no se rindió y con harta paciencia empezó a sumar y a sumar hasta llevarse ya el match pingwin parece que la presión se le fue un poco más a la cabeza estuvo más complicado no van a cambiar de stage parece no van a cambiar de stage se mantienen en PS2 será que le beneficia pero pingwin pingwin con el main parece que Pokémon Trainer no fue la mejor opción y se va con el main aunque no creo que el main lo tienen tirando el second pero es la herramienta secreta de ping en el final boss probablemente ya que lo tiene bastante estudiado pingwin tiene harto control con su personaje uno de los mejores Lucas actualmente de Chile con Clyde también de igual manera 20% ya que van sumando uy se me está durmiendo se me está durmiendo la bandida de tanta larga pero bueno ah si yo creo que un cambio estaría bueno dale va entonces Yadis a Castier yo me voy un ratito por ejemplo y así es como nos deja ahí sigo un rato y nos vamos directamente al enfrentamiento que está wow que arde porque en este momento Elden y Pingwin lo están dando todo en este tercer juego dos match a favor de Elden y de hecho ambos juegos están bastante igualados un buen grab hacia atrás en este momento ya Pingwin está haciendo el cambio de personaje muy bien ahí con Lucas que de hecho puede ser una muy buena opción Down Teal buscando el Ape no lo consigue buscando nuevamente Down Teal que tampoco conecta vamos con la culera que tampoco alcanza a conectar un poquito pingüino que buen Down Teal a Forward Teal vamos con Pique y Freeza ahí se queda conectarlo sin embargo muy bien ahí la espera del Kochok sin embargo Forward Teal se lo va a llevar y en este momento Pingwin se pone en la cabeza vamos con la primera stock a su favor en este momento Elden esperando pacientemente a ver cómo puede ingresar porque efectivamente Pingwin está muy lastimado dos interacciones por parte de Elden por ayudarle a facilitarse a la primera stock igual hay que tener cuidado Link le cuesta recomendar matar así que prepara un setón más o menos bien fancy nos acercas con ahí con los flechazos ¡Dubo dinámico! Debole y tratando de acercarse de poquitito el pingwin espaciando bastante bien cuidado con esa flecha de fuego que conecta bastante bien un buen optil vamos con el grab hacia abajo un picketfire a ver si logra conectar no alcanza en estos momentos pingwin está haciendo un muy buen trabajo aprovechando su total de ventaja a Zephyr así es pingwin volviendo al main aunque hay que reconocer que ha hecho un muy buen trabajo con pokemon trainer bastante muy muy buen nivel pero uno siempre vuelve a donde fue feliz dicen por ahí así que tenemos a pingwin con el main y ojito que el Lucas no se muere después de ese grab tenemos un alto porcentaje ahí está ese neyra eso sí va a ser suficiente y ahora tenemos a ambos jugadores con ese stock pero la ventaja porcentual la tiene por el momento pingwin así es porque en estos momentos se verá aprovechó muy bien ese stock de ventaja era muy bien que se acceder uuuh que idea riegas con todo ahí con el jablock pero cuando alcanzó lamentablemente a rebotar en estos momentos pingwin pierde una oportunidad que pudo haber sido bastante vital y en estos momentos él está aprovechando está empezando a fabricar de poquitito esa cortina de hierro esos proyectiles esos sonidos que están bien conocidos con los bling player entonces está asegurando de ir raqueando daño da poquitito está esperando pacientemente uuuh ahí el perk que alcanza a conectar que bueno el parry pick and fire y atención que tenemos grab por parte pingwin situación de chicarle a su favor el pick and rounder puede ser bastante efectivo uuuh sin embargo había reservado muy bien ese salto aún por la segunda opción vamos con pick and fire que no conecta que era ataque por parte de Elden que le permite mantenerse y ese pick and fire que de hecho lo alejó bastante bien uuuh lo está cazando bastante bien sin embargo todavía se mantiene en pie Elden Elden está teniendo muchos problemas para incorporarse finalmente tenemos un ingreso sólido pero que costo y ese effort se lo va a llevar efectivamente se lo va a llevar y en estos momentos pingwin se marca ya el segundo stock de Elden así es y me está empezando a dar la pera a ver que me va a tocar con el que gane estos dos jaja pero bueno que sea lo que sea más lo que importa es que tenemos nivel en estos momentos 2 a 1 los stocks pingwin con la ventaja Elden buscando ahí muy bueno para hacer setups esperando siendo paciente colocando todo en su lugar buscando grab pingwin no lo alcanza a pegar quería pegar el cabezazo ahí también para sacárselo encima pero no pasa nada situación en plataforma outsmash que falla por parte de él de mucho cuidado con lo que va a pasar acá pensaba que se iba a adelantar con un salto ese pick and fire que no llegó a ninguna parte tenemos uy el fer que no conectó bien castigado ese win grab uuuh y hasta el freezer se llevó obvio pecho frio pecho frio pecho frio por lo he errado bastante bien con ese pick의 freezer ayayay que es lo que me espera dios mío capaz que nos vemos con un cambio PJ de parte de pingüin ah ya sé por qué hizo eso va a tratar de hacer bueno el pingüin es uno de los pocos main que le sale de forma consistente el jump cancel a serpiente se lo lleva a downloader a lo mejor va a buscar eso el pingüin para tratar de asegurarse un stock de forma early a mí me la hizo en un game cover no me acuerdo me acuerdo ah no 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 qué pasó bueno cualquiera sea la intención de pingüin se siente bastante confiado a lo mejor ya tiene los datos en la cabeza para poder ganar el matchup con Pokémon Trainer y bueno vamos a ver qué es lo que pasa de hecho comienza bastante bien vamos con un buen gradado sin embargo hay un cascada que termina con fallando mentalmente la conexión termina de entrar en una pequeña apertura a Elden pero eso no importa porque en mitad del error lo volvió a cambiar a Elden en estos momentos ya los porcentajes van prácticamente igualados diferencia prácticamente 6% nuevamente ahí en superior en favor de pingüin nuevamente Elden poniéndose al corriento de verdad se están dando con todo con jugadores están ahí con los aéreos ahora tenemos un pequeño cambio a Ibisor probablemente aquí se ve un pequeño cambio muy bien ahí la paciencia y este dato es muy bueno a Downer justo en él y en estos momentos Elden se asegura una muy buena primera shock después de que empezaron con todo durante los primeros minutos así es al parecer el cambio no está resultando con lo que era pingüin después de un juego muy 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 agresivo ahora están bueno pingüin es quien está midiéndose un poquito ahora con el tema de la agresividad pero Elden está aprovechando uy cuidado es el Aune que estuvo a punto de conectar Elden está jugando agresivo aprovechando el cambio de momentum está sintiéndose bastante como tenemos Razor Leaf Boomerang Flecha pingüin complicándose un poquito la vida no creo que haya sido una muy buena decisión el cambio de personaje pero vamos a ver si se puede adaptar Dash Attack que no alcanza a conectar después de ese wave ahí está hubo ese Z pasaratito lo estaba buscando hasta que desayó y ahora ambos jugadores estaban con dos stops porque justamente Zelda quien se pone en la cabeza en esta match así es y en este momento pingüin va a tener que hacer un trabajo bastante grande porque es una stock completa de diferencia esperando a esperarlo pacientemente uh los razones que no conectan momento de la Fer vamos con Fer que sigue a buscar el tercero se arregla con una Pino uh quiso buscar el chaneo máximo ahí justo en el edge sin embargo se alcanza a salar por poquito si conectaron los puertos al ataque así que en este momento pingüin se va de 45 54% empiezan los combos tenemos un grad adentro a Downer ven la upper todos buscando al Fer que se consigue el segundo si conecta en este momento tomamos 43% a la hora de hacer un muy buen trabajo el mago todavía falta bastante así que saca stock ya no lo fue el stock Shocker le permite recuperarse al stage uh pensé que habían bajado bastante sin embargo todavía conserva tanto el sato como la OP y atención que estaba esperando bien el Sopi a ver si después Shocker con el caso a conectar tenemos cambio de episod porque en este momento se dispone a rematar este stock de Elden que Elden empezando a soñar con las flechas de fuego pero pacientemente que bueno el nerd justo se venía del upper alcanza a volver rápidamente muy bien ahí pingüin porque sabe muy bien que se venía el chaneo justo por debajo tiene que apurar rápidamente ese tether esperándolo pacientemente o con ese boomerang buscando un cloffer el baguette que alcanza a conectar por parte de pingüin va a buscar el lograff no lo consigue ahora van a empezar a jugar un poquito más los Fupsi que se apreció bastante bien que bueno el Rason Blade que alcanza a conectar la hoja de la hoja que están siendo muy efectivas en este instante sin embargo va a tener que inginiárselos un poquito más si quiere hacer la diferencia ahora opción que él se está tocando peligrosamente por la parte superior de las plataformas está funcionando perfectamente no tiene que precipitarse se mueve tiene que seguir pokeando tiene que seguir aumentando esos porcentajes que todavía tiene un stock extra ¡uh! atención que ese boomerang conectado jugando muy bien con el Flair le permite recuperarse rápidamente con Charizard en este momento que tiene el kill power necesario para rematar su stock y efectivamente con ese up smash ha sacado su stock del dentro así es igual yo mantendría el Charizard en pista aunque le cueste un poquito más hacer daño puede aguantar un poco más por el peso bueno igual no recuerde pero ojo que pingüin empieza a hacer cosas aunque está en un porcentaje bastante bastante peligroso pueden ahí Trump cancel en la orilla le castigan correctamente el 6D que rebota y tenemos a Elden pasando a la siguiente fase conmigo ahora me toca a mí voy a jugar eh tengo